Con el fin de garantizar la seguridad de propios y visitantes durante la Semana Santa, la Policía Nacional intensificará los controles en el área urbana del municipio de Sonzón. El comandante de la estación de policía, Sonzón, recuerda que durante estas fechas, uno de los delitos que con mayor frecuencia se presenta es el hurto a residencias, al igual que la modalidad delincuencial conocida popularmente como cosquilleo. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo muy grande para tratar de cubrir todos los puntos y darle la mayor tranquilidad posible a las personas del municipio. La recomendación primordial es que no dejen siempre a la deriva sus viviendas, sus negocios, sus vehículos, de maneras. Nosotros hacemos el control, pero pueden llegar personas que no sean del municipio a querer cometer hurto. Nosotros vamos a estar siempre dispuestos a identificarlos y capturarlos si es necesario, si están cometiendo algún delito, pero que si van a salir de sus residencias, si van a viajar, que dejen el cuidado de una persona que esté pendiente, que se escucha ruidos o alguna situación anormal que nos informe inmediatamente para nosotros llegar y verificar si se trata de alguna falsa alarma, si se trata de verdad de una persona que está ingresando a la vivienda y obviamente generar las capturas correspondientes. El tema de cosquilleo por la alta afluencia de público también vamos a estar muy pendientes identificando a esas personas, pero también le hacemos la recomendación a la ciudadanía que no cargue con muchos objetos de valor en estos sitios que son muy concurridos, que va a haber bastante afluencia de público, así evitar darle la oportunidad delincuente para que pueda cometer el hecho ilícito. Con el fin de garantizar la efectividad de estos controles, se adelantan las gestiones correspondientes para acceder a un refuerzo de personal durante los días santos.